Pleno día, pero con nuestro recomendado de libro, Carlos, que vamos a leer hoy. Vivi, leamos La economía no miente de Guy Sorman, un libro donde este ensayista, escritor y periodista francés está postulando que luego de la caída de la Unión Soviética y la globalización del Internet, lo que nos queda realmente firme en términos económicos es el libre mercado, es decir, la economía liberal. Y a partir de la economía liberal está postulando, por ejemplo, una cosa que se ha discutido mucho en Latinoamérica, en los países en vías de desarrollo, y es sobre los recursos naturales. Él dice que los recursos naturales no son determinantes para el desarrollo y para generar riqueza en nuestros países. Y otra cosa que también es muy importante es que no hay civilizaciones ni culturas que estén predestinadas a estar estancadas en términos económicos. Los países subdesarrollados han mostrado a través de la aplicación juiciosa de los principios económicos liberales que es posible superar la pobreza, pero cuando no se hace, como hemos visto en algunos de los ejemplos de nuestro vecindario, quienes suelen pagar los platos rotos no son los mandatarios que siguen viviendo muy bien, sino las personas de la clase media y de la clase baja, es decir, la gente del común. De ahí la importancia de que las políticas se adecúen a los principios económicos. Bueno, y con este gran recomendado terminamos por hoy a pleno día. Los esperamos mañana jueves a las 12 en punto a pleno día.